Sí, soy culpable, lo reconozco. Apuñalé al chaval y salí huyendo. Cuenta algo nuevo, anda. No tengo nada nuevo que contar. Y dejad de freírme a preguntas, joder. Te informo que tenemos pruebas y testigos para apelarte por esos delitos. Por resistencia a la autoridad y tráfico de estupefacientes. Y una mierda. Yo no tráfico. Eh, de tráfico de estupefacientes, nada. Yo no llevaba nada encima. Que tenemos pruebas, Turbo. ¿Qué pruebas? Los expedientes de los dos camellos que te acompañaban. Tus compinches están hasta arriba de antecedentes por menudeo. ¿Y nuestros hombres? Te pillaron trapicheando. ¿Admítelo? No admito nada. Solamente me queréis endiñar un marrón. ¿Dónde está mi abogado? Tú sabrás, tú le has llamado. Ahora te digo una cosa, mientras le esperamos, yo de ti me lo pensaría. ¿Sabes? Pensaría en colaborar porque Iván te vas a pasar una larga temporada en la cárcel. Mira, sabemos que tu jefe es Santos Mercader. Que vendes meta para él, confiesa. ¡Que no! ¡Joder! Nunca he oído hablar de Santos Mercader. Venga ya, pero si en Valencia te he visto varias veces con él. Te juro que no sé quién es. Solamente he venido a Madrid a pasar unos días. Quería cambiar de aires nada más. Y tuve la mala suerte de armar bronca con ese chaval. ¿Una bronca? Apuñalaste a ese chaval como si fueses un sádico. Vale, sí. Se me fue la olla. Pero no sé nada de drogas. Y menos de ese Mercader. Estas son imágenes de tu moto captadas por una cámara de tráfico en la calle donde vive Santos Mercader. Y no te molestes en negar que es tuya porque hemos comprobado la matrícula. Estas fotos no demuestran nada. Venga. Turbo, ¿te han oído tragar saliva? Desde la sala de al lado. ¿Y si pasé por esa calle qué? Pasé por medio distrito sur. ¿Vale? Corrió un poco, ¿sí? ¿Que me vais a acusar de superar el límite de velocidad o qué? Oye, Carlos. No nos vaciles, ¿eh? Has apuñalado al hijo de un compañero. Cuando pases a disposición judicial vivirás un infierno. Porque vamos a demostrar que has mentido. No me vais a acojonar con vuestras amenazas. Hasta que venga mi abogado no pienso soltar una palabra más. Hay algún acuerdo con Mercader. Bueno, conozco desde hace muchos años a Santos y siempre hace lo mismo. Usa niñatos como turbo para el trabajo de calle. Y si los pillamos, los tiene tan domesticados que se cierran en banda para no implicarlo. Oye, ¿y cómo has conseguido ese abogado como el que viene en camino? Me lo has recomendado. Ya. Y lo pagas tú, ¿no? Claro que lo pago yo. ¿Y lo va a pagar si no? Muy bien. Pues tú que lo has buscado. Por lo pronto te vas a pasar unas cuantas horas en el calabozo. ¿Puedo formarme un piti? Claro que no. Y te voy a decir algo más. Nadie va a olvidar que has apuñalado al hijo de un compañero. Vamos a montar tal expediente policial que ningún juez va a tener dudas de todos los delitos que has cometido. ¿Pero tú no eres la poligona? Ah, te había dado esa impresión. Pues te equivocabas. Vamos. Vamos. Vamos.